Siendo las 10 con 14 les vamos a contar que este domingo Argentina va a salir a las urnas para decidir quién será su próximo presidente o presidenta en caso que, bueno, se escoja la candidata Bullrich. Todo esto en un escenario marcado por los altos índices de pobreza e inflación. Queremos analizar esto con Santiago Sautel, CEO de RealPolitica. ¿Así se dice o RealPolitic? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar en contacto con ustedes. RealPolitic, es una palabra alemana. Ah, perfecto, RealPolitic. ¿Cómo se menciona el entreno alemán? No lo queremos saber. Santiago, cuéntanos, bueno, ¿cuáles son las expectativas de las elecciones de este domingo? Porque, bueno, ayer cerraron las campañas tanto Bullrich como Massa. Lo hizo el día anterior, bueno, Jair Milley. Se habla de un posible triunfo de Milley en primera vuelta. ¿Es realmente así? Sí. Bueno, sí, se ha armado una especie de burbujas gigantesca en torno a la figura de Milley. Que hay que ver realmente qué tanto tiene el día primero. Lo que es decir, por la forma en la que se constituyó el resultado de la PASO, para tratar de monetarnos tanto el desastre. Por la forma en la que se eliminó la PASO, para que en el medio de la primera vuelta, tenemos que ver una caída de nuestra elección muy, muy fuerte de la PASO. La verdad que la PASO, en particular, no se ha visto la caída de la PASO Bullrich. Santiago, te escuchamos bastante mal. Vamos a corregir esa comunicación contigo, porque aquí no estamos viendo en pantalla la candidata Bullrich, que representa, podríamos decir, a la derecha tradicional. Bueno, está apostando también a pasar a segunda vuelta. Bueno, Javier Milley, que es el candidato que más ha sorprendido en este proceso electoral, está señalando que puede incluso ganar en primera vuelta, apuntando justamente a los votantes de Bullrich. Y, bueno, qué decir también del candidato oficialista, el ministro de Economía, Massa, que también apuesta por pasar a una segunda vuelta. Solo Milley cree que pueden ganar en primera vuelta. Santiago, ahora te escuchamos de buena manera. ¿Sí? Bueno, perdón, Ené, no te decía que se armaba una burbuja muy grande en torno a la figura de Milley, pero que lo cierto es que para Milley gane en primera vuelta se tiene que ver una caída abruptísima de Patricia Bullrich, que no es algo que pareciera que se esté dando. Más bien, todo lo contrario. Me gustaría decir que hay incluso votantes de Milley que están reviendo su voto a partir de las últimas declaraciones del candidato y quizá volcándose por la opción de Patricia Bullrich. Es por lo menos lo que uno puede olfatear en la calle. Después del resto, obviamente, se verá el día de las elecciones. ¿Y por qué Bullrich ha ido reposicionándose también ante Milley? Por las declaraciones, decías, pero... No, yo te hago una aclaración primero. Esto es una percepción personal, digamos. La lógica mediática, incluso de las consultoras, dicen que Milley va a sacar 30 y largo de puntos y que está muy cerca de evitar el balotage y ganar en primera vuelta. Para que eso pase, Bullrich tiene que caer abruptamente. Pero cuando uno analiza las declaraciones recientes, tenemos de todo tipo, de Javier Milley, puede ver que hay mucha metida de pata en torno a temas muy delicados que tranquilamente pueden jugarle en contra. Me refiero, por ejemplo, a cuando pidió cortar relaciones con el Vaticano, que el Papa es un demonio, que Riquelme, quien fuera presidente de Ocas Juniors, era un chorro, la venta de órganos, la comercialización de bebés. A lo que voy es... A mí, a veces, me da la impresión de que hay algo que las encuestas no están midiendo y que los medios no están tampoco tocando, que tiene que ver con el miedo que genera en un amplio margen de la población declaraciones de este tipo. La elección, yo siempre digo, esta elección es miedo contra hartazgo de la clase política. Obviamente, el hartazgo de la clase política lo representa Javier Milley y el miedo también lo representa Milley, digamos, pero en forma contraria, que puede terminar decantando positivamente en votos tanto como para Massa como para Patricia Bull. Bueno, uno de los símbolos de Milley es justamente una motosierra, ¿no? Que busca de una u otra manera representar el arrasar con todo y construir desde cero. Y bajo esa lógica, los argentinos estarían dispuestos, bueno, a pagar ese costo porque automáticamente también, y lo ha hecho Massa, va a significar, bueno, sincerar algunas cosas como bien sensibles, que es el tema de precios, por ejemplo, donde hay muchos subsidios también. Sí, de los subsidios. Claro. Claro, por supuesto. ¿Se estaría dispuesto para justamente barrer con todo y comenzar de cero, bueno, dar ese paso? Sí, yo lo que te pregunto es que, o te digo en realidad, los argentinos hemos aprendido que no sabemos qué tan bajo está bajo y que siempre se puede estar peor. Entonces, por eso te digo que realmente a partir de estos dos sentimientos, que son sentimientos muy fuertes, y todos sabemos que el electorado vota sentimentalmente y usando sus sentimientos, digamos, y volcando en la elección, incluso de cómo percibe a los candidatos, es muy difícil percibir cómo se va a dar la elección. Por lo pronto, yo lo que te digo es que todos están hablando de que va a haber un Millet en 30 y pico de puntos y un Massa que se va a estar acercando quizás a dos o tres puntos, superando los 30 y ambos yendo a un balotaje. Ese es el escenario de que todos hablan. Yo creo, por momentos, que Millet, a partir de todo lo que ha pasado y del miedo que genera un acto margen de la población, quizás no tenga el rendimiento esperado y Massa pueda acercarse más de lo que uno piensa. Por lo que respecta a la figura de Bullrich, yo entiendo que está absolutamente fuera de cualquier esquema de balotaje. Y en ese escenario, habiendo una eventual segunda vuelta entre Massa y Millet, ¿qué pasa con los votantes de Bullrich? Que, como tú decías, pueden haber escapado en algún minuto de las declaraciones del entorno de Millet también y del propio Millet. Por ejemplo, romper relaciones con el Vaticano es una de ellas, que el propio Millet ha tratado de moderar. Pero, en definitiva, ese votante de Bullrich, de la derecha tradicional, ¿votaría por Millet? Bueno, el voto de Bullrich es un voto eminentemente antikishnerista. Así que ese me parece que es el dato a tener en cuenta. De todas maneras, si uno suma los votos obtenidos por Millet y por Bullrich en las primarias, que fueron 17 y 29, no llega todavía a pasar el 50%. Sobre todo considerando que hay un 30% de la población, o un poco más, 30-40% de la población que no votó. Es decir, realmente puede pasar cualquier cosa, sobre todo si buena parte de ese electorado, que no participó de las primarias, decide hacerlo. Y, en última instancia, hay que ver a un votante medio de Patricia Bullrich qué es lo que le termina pesando más. Si el asco que le genera, entre comillas, el kirchnerismo, o el miedo que le generan medidas como las que propone Javier Millet. Y Massa, ¿qué piso tiene también, eventualmente, en una segunda vuelta? Porque hay un sentimiento muy antikirchnerista. Además, es ministro de Economía, entendiendo que los argentinos están sufriendo una inflación que supera el 140%, si no me equivoco. En ese sentido, es como el ícono, finalmente, de la economía. Bajo esa lógica, en una segunda vuelta, ¿qué chances tiene Massa? Bueno, yo lo que te digo es que todas las chances que tiene Massa son gracias a Millet. Digamos, porque es una persona que no tiene un gran caudal electoral. Gran caudal me refiero a 30, 40, 50 puntos. Pero, nuevamente, el miedo que genera mucha de la propuesta de Millet quizás le pueden terminar jugando una buena pasada. Está claro que en cualquier, casi en cualquier otro escenario, Massa no tiene chances. Como no las tuvo todas las veces que se presentó. Y mucho menos en un escenario tan complejo como el que está viviendo Argentina en estos momentos. Me parece que la campaña, si realmente se confirma lo del Balotage, la campaña todavía va a ser larga. Falta un montón de tiempos en Argentina. Un día es una semana, una semana se calcula que en un año. Así que puede pasar realmente cualquier cosa. Yo creo que si nos encontramos frente a un escenario de Balotage, realmente es para prestar atención porque creo que cualquiera puede resultar ganador. Sobre todo entendiendo que están pasando muchas cosas, no en torno solamente a la coyuntura económica, sino también en torno a operaciones de prensa, operaciones de inteligencia, etcétera, que seguramente hagan ella en el electorado porque probablemente sean todavía más fuertes de lo que hemos venido viendo. Perfecto. Queremos agradecerte, Santiago Sautel, CEO de RealPolitik. Creo que lo dije bien. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que va a pasar entonces este fin de semana, particularmente el domingo en Argentina. Muchas gracias por tu tiempo. Que te vaya muy bien.